Hola, mi nombre es Claudina Escobar, trabajo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, soy voluntaria en muchas actividades de la comunidad y me siento realmente muy satisfecha después de realizar una acción solidaria, llena del amor de Dios. Y les presento a mi hija, Claudia. Mi nombre es Claudia Benigny, yo también participo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del INAE y a la vez participo en un grupo que se llama Voluntariado de Llano Benici, que es de Salesiano. Y nosotros también hacemos acción solidaria, vamos a hogares de niños, de ancianos, al hospital, trabajamos con la adulta mayor y cada vez que hacemos una acción, el amor que uno entrega y quien lo entrega a la otra persona es incomparable. La felicidad que uno siente está contigo toda la semana y eso no lo cambiaría por nada y lo sigo haciendo. Gracias. 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 Gracias.